Y bueno, Álvaro, siguiendo con España, ¿qué más ha pasado con Vox? En este caso, Gibraltar ha pedido a Javier Ortega Smith 10 años de prisión por robo y emite una orden de detención. Bueno, otro capítulo más, de lo más extravagante. Le piden 10 años, ¿verdad? Sí, 10 años. Bueno, y todo fue algo bastante anecdótico en una operación de robo que ha sido organizada por la Fundación Danaes. Bueno, fue organizada. La Fundación de Abascal, recordemos. Así es, una distinta organización que era presidida, como bien dices, por Santiago Abascal y que fue fundada también por Esperanza Aguirre, que lo colocó en este caso, en dicha asociación. Bueno, de esta manera, a través de esta asociación hicieron una especie de, no sé cómo llamarlo, una operación militar barra performance, tanto que le gusta a Javier Ortega Smith. Y bueno, robaron un bloque de hormigón en aguas de Gibraltar. Y se hicieron fotos con la bandera de España. Así es. Luego, a principio, la primera vez que lo intentaron, la Guardia Civil les pilló. Bueno, devolvieron el bloque al mar, pero consiguieron, en un segundo intento, sí que esta vez, sacarlo de ahí. Se rumorea, no se sabe a ciencia cierta, pero todo indica que con ayuda de alguna Guardia Civil. Y bueno, la verdad que, dentro de lo anecdótico, hemos visto como en Twitter, por ejemplo, con Óscar Matute han tenido como un ríferrafe. Y Javier Tegas Smith, bueno, le ha llamado por Proetar en este caso y le ha dicho que deseaba cadena perpetua o algo así. Era un tuit bastante conocido. La cuestión es que, en el año 2016 aproximadamente, cuando se supone que no habían conseguido pescar el bloque, Santiago Abascal subió una foto en Twitter con él encima del bloque, que la borró enseguida, encima del bloque de hormigón de la Recife. Y después, en el año 2021, o sea, este año, en febrero, si no recuerdo mal, un periodista gibraltareño fue a visitar la sede de Vox en Madrid. Y estaba ahí el bloque. Y estaba ahí el bloque. Y digo, oye, esto, intentó hacerle fotos y entrevistar a la gente hablando de este tema y le tiraron de la sede. Además, lo gracioso de esto es que ahora Ortega Smith, o sea, es un criminal confeso, es un criminal perseguido, ¿no? Y en estas cosas, por ejemplo, a la derecha suele ser implacable. Es decir, es en plan, tú eres un criminal, aunque el crimen a lo mejor haya sido intentar evitar un desahucio, o que hace 15 años estuvieras en una infestación y la policía te puso una multa, ¿no? Pues bueno, ya eres un criminal, le tienes que dimitir, no sé qué, no sé cuántos. Y en cambio, esto no les hará ni cosquillas. De hecho, Ortega Smith ha dicho que, bueno, pues que perfecto y que por él lo volverían a hacer. Además, se ha sentido orgulloso y, bueno, lo ha dicho públicamente que lo volvería a hacer y están incluso haciendo campaña de ello, ¿no? Sacando pecho. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.